Ingrid Coronado, quien era la conductora favorita y titular del programa Venga la Alegría, de Televisión Azteca, confesó que ya no regresaría a ese programa. En entrevista con Javier Poza, la conductora señaló que aprovechó que terminó su contrato con Televisión Azteca para descansar, y luego regresar en primavera para hacer otro programa, pero ya no Venga la Alegría, ya no regreso a Venga la Alegría, dijo contundente la conductora. Es un hecho. Señaló que se acabó el programa matutino para ella. La idea es que nos reunamos, Televisión Azteca, en primavera y veamos si hay otros proyectos para mí. Aseguró, aunque dijo que si no puede regresar a Televisión Azteca con esas intenciones, pues tendrá que buscar otras opciones, es decir, televisoras. Video, a partir del 6'00', sigue leyendo. Video, a partir del 4'00'00', sigue leyendo.